Hola, buenos días, hoy te voy a mostrar como restablecer de fábrica los auriculares Huawei Privats S2 Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener cargada un poco la caja Después de eso, cerramos la caja, abrimos desde un momento hasta que aparezca aquí el color verde Después de eso, lo que tenemos que hacer es presionar aquí un poco Y ahora tiene que parpadear el color blanco Bueno, no, no puede No me ha salido de primera, hacemos de otra Nos tiene que parpadear el color blanco Y esperamos un poco, ahora nos tiene que parpadear el color rojo O simplemente tiene que aparezca Y disfrutamos cuando aparezca el color blanco Y así hemos restablecido nuestros auriculares Si por ejemplo volvemos a conectarlos, nos tiene que aparecer que están omitidos de este dispositivo Y bueno, si te ha gustado el video, dejanme un buen comentario Hasta luego